¡Sigamos al final de esta transmisión! ¡Qué frío que es hoy! Impresionante, ante la adversidad del viento, del frío, igualmente se puso a pleno, pudimos salir al aire como siempre y gran trabajo de todos nuestros compañeros acá que temprano estar trabajando y de toda la previa, la semana previa para poder instalar todo. Exactamente, un saludo grande a Julio, Luque, están aquí Manol, Martínez, están aquí Gastón, Fantín acompañándonos en esta mañana de mucho frío, llovizna también, pero ahora está hermoso así que puede venir a disfrutar a la tarde. Y en los estudios también, Nico Manuti, Emilio, le mandamos un saludo a todos, estuvimos trabajando muchísimo también así que bueno, tuvimos una transmisión, pero ahora vamos a recordar que el lunes volvemos. Exactamente. El lunes temprano desde las 8 de la mañana en vivo hasta la tarde noche. Así es, vamos a redoblar la apuesta, habíamos hablado 9 horas, dijimos en un primer momento estamos por extender aún más, para la gente que quiere saber todo lo que sería la mañana bueno, vamos a extender aún más el horario, así que bueno, una sorpresa para todos. Bien, exactamente, entonces desde el lunes nos puede acompañar con toda la programación desde aquí de la Bienal, vamos a estar contándoles todas las actividades que tiene, con entrevistados, va a ver sorteos, va a venir a hacer algún talento o algo durante la tarde. Si me puedo ganar el sorteo de Bavoni, sí, pero me tienen que avisar si podemos participar nosotros o no. ¿Un canto o algo, una canción? No, eso no, capaz que un TikTok puede ser. Un TikTok, bueno, 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 algunos optan por las redes sociales, ¿no? Obvio, los jóvenes sí. Qué bueno, qué talento hay, TikTok, TikTok. Exactamente, nosotros así nos estamos despidiendo, pero tenemos, bueno, mucha actividad durante este fin de semana, así que no duden en venir a la Bienal de las Esculturas, participar, muchos escultores, pero además estuviste con los emprendedores. Sí, hay artesanos, emprendedores, los gastronómicos, tienen unos lugares, ahora hasta en un lado está medio complicado, pero cuando salga el sol para disfrutar la tarde o la siesta va a estar espectacular, allí lo que es cerca de la laguna, con la parte gastronómica, vengan hasta la tarde, noche también, hay cervecería artesanal y el escenario que hay acá atrás, es impresionante, el escenario para todos los shows que hay, ya hoy a la noche, ya comienzan a recitar, así que si mejora el tiempo, que la gente venga. Ahí está, perfecto. Nosotros así nos estamos despidiendo. Así es, nos reencontramos el lunes en vivo en Ciudad Televisión, en esta cobertura desde la Bienal de las Esculturas.